Hola mis Creepy Suscriptores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean a mi especial de 3.000 suscriptores, preguntas y respuestas. Donde pues voy a estar contestando, yo y todos mis Sock Creepypasta, las preguntas que ustedes nos dejaron ayer. Muy bien, entonces comenzamos con Sofi Gamer Creepypasta. Y ella nos escribe. Bien, mis preguntas. Para Purple Woman, ¿cómo ha crecido tu canal? Para Purple Woman, la Creepy, ¿qué pasa si te encuentras con Sofía de Cupido of Black? Gabriela, ¿eres un demonio angelical o algo por el estilo? Karma, ¿qué le haces a tus víctimas? O sea, yo sé que mueren, pero ¿cómo? Valery, ¿cómo es que sobreviviste al cortarte la boca? Iris, ¿tu nombre es como la diosa Iris? ¿Qué sentiste cuando Agar murió? Melanie, ¿te llamas como mi hermana mayor? Oh my God. Ok, no. ¿Con quién más te llevas bien además de Isaac? Y no sé qué más poner. Bueno, creo que me faltan, pero no sé qué más poner. Bueno, saluditos. Bueno, Sofía, contestando a tus preguntas. Para mí, ¿qué cómo creció mi canal? Pues sí, creció mucho, la verdad. Y estoy muy emocionada. Gracias, amiga. Purple Woman te contesta. Pues, si me encontraba con Sofía de Cupido of Black, seguramente nos llevaríamos bien. Por supuesto, yo me llevo bien con todos los creepypastas. Claro, a menos que me ataquen. Ahí sí no me llevaría bien. Pero si ella no me atacara, seríamos amigas. Gabriela te contesta. No exactamente lo que se llamaría demonio angelical, por así decirlo. Salgo, me otorgo mis poderes. Y yo me hice llamar el ángel de negro, pero prácticamente soy una humana con poderes adquiridos. Solamente eso. No sé si me di a entender muy bien. Karma te contesta. Pues, normalmente rompo el cuello de mis víctimas con mis manos. Tengo mucha fuerza. Eso es todo, supongo. Valery te contesta. Bueno, mi madre era enfermera. Tenía bastantes conocimientos de enfermería debido a eso. Así que prácticamente hice suturas y así evité de sangrarme. Todo quedó bien, puede decirse. Aunque bueno, ahora tengo la cara marcada permanentemente. Y bueno, digamos que me arrepiento un poco de lo que hice. Melanie te contesta. Eh, bueno, saludos a tu hermana mayor. Y bueno, si con Isaac te refieres a Isaac, pues no podría decir que me llevo bien con él. Después de todo, él me asesinó. Pero me pidió disculpas, lo perdoné. Y supongo que todo está bien. Sobre todo que su hijo y mi hijo van a casarse. Sí, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y bueno, esas son todas las preguntas de Sofie Gamer Creepypasta. Vamos con las siguientes. Dark Marcelo pregunta. Purple Woman, ¿cuánto tiempo estás en YouTube? Y ¿cuántos creypastas has creado? Saludos desde Ecuador, eres la mejor. Ay, muchísimas gracias Marcelo. También saluditos para ti. ¿Cuánto tiempo estoy en YouTube? Pues, ahora con todo esto de la pandemia mundial que afrontamos, tengo bastante tiempo libre porque mi escuela quedó parada. Entonces, pues, no digamos que estoy en YouTube a todas horas, pero pues le echo un ojito. Y no podría darte un promedio del tiempo que estoy ahí. A veces una hora o dos, cosas así. ¿Cuántos creypastas has creado? Con temor a equivocarme, te diré que son 17. 17, déjame corroborarlo porque lo tengo anotado por aquí. Y son 18, no, 17, perdón. Sí, 17 Ox Creepypasta. Y, bueno, este, si te refieres a Ox Creepypasta, pues sí, son 17. Y si te refieres a Creepypastas que he escrito, entre primeras partes, segundas partes y eso, pues la verdad no tengo idea. Te fallo. Y, bueno, saluditos igual para ti. Ahora vamos con las preguntas de Laungin Kami. Preguntas para Laungin Kami. ¿Qué harías si te encuentras con Laungin Kami? ¿Qué piensas del Laungin Kami? O sea, el chip, güey. ¿Qué harías si Laungin Kami intenta matar a Jason? No me quedan más preguntas. Purpulgoman Creepypasta. Pues, si me encuentro con Laungin Kami, supongo que me llevaría bien con ella. Claro, a menos que no me ataque. ¿Qué pienso del Natmila? Pues, me caí en el chip. Es un buen chip. Pues, si Laungin Kami intenta matar a Jason. Bueno, yo creo que le diría que no le hiciera porque Jason también es un Creepypasta. Y, bueno, esas son las preguntas. Saluditos para ti, Kami. Bueno, ahora vamos con las preguntas de Catalina Watirzai. Bueno, mi pregunta es para Purpulgoman Creepypasta. ¿Qué te gustaría ser de mucho más grande? Saludos. Purpulgoman Creepypasta te contesta. Pues, de mucho más grande, no lo sé. Pero, bueno, tengo tres hijos. Sí. Aunque, bueno. Purpulgoman de la realidad normal, que yo soy la Purpulgoman de la realidad alterna, podría darte más información al respecto sobre mi familia en un futuro Creepypasta. Eso es todo y saluditos para ti, Catalina Watirzai. Bueno, sigamos con las preguntas. Alechirochan pregunta. Purpulgoman, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Color favorito y de qué país eres? Bueno, Alechiro, yo tengo 18 años. ¿Mi comida favorita es la comida china? Mi nombre verdadero, Gabriel. Solo eso voy a decir. ¿Color favorito? Morado, por supuesto. ¿Y de qué país soy? México. Un saludito para ti. Tiquitino Oficial pregunta. Purpulgoman, ¿qué te inspiró a hacer videos? Karma, ¿podemos ser amigos? Y supongo que eso. No los conozco a todos. Bueno, Tiquitino, un saludito para ti. La música bonita me inspiró a hacer mis primeros videos. Y cuando aprendí a hacer animación, lo que me inspiró fue llevar a mis propias creaciones a algo físico, pues a que los demás pudieran verlas, disfrutarlas y que no solo vivieran en mi cabeza. Y Karma te contesta. ¿Que si podemos ser amigos? Pues sí, claro que sí. Soy un fantasma, pero no soy mala con todo el mundo. Y bueno, saludos para Tiquitino. Continuamos con Mandy Mouse. Preguntas. ¿Crearías otros modelos MMD? No es que te esté obligando a ser models. ¿Conoces Gacha Life? ¿Juegas Roblox? ¿Me quieres? El YouTube no me quiere notificar. Solo hice preguntas para ti porque sí. Bueno, bye. Bueno, Mandy, un saludito para ti. ¿Que si crearé otros modelos de MMD? Pues sí. Supongo que sí. Con el tiempo quizás cree más personajes y pues con esos vendrán más modelos. ¿Que si conozco Gacha Life? Sí, sí conozco Gacha Life. Este. Pero no lo uso mucho. Lo uso solo de vez en cuando. No juego Roblox. Eh, pues no te conozco, pero pues yo quiero a todos mis suscriptores. Y F porque YouTube no te notifican. Bueno, saluditos para ti. Luis Ángel Barrueta Martínez pregunta. ¿De dónde y o hace cuánto conoces a Santiago el Uruguayo? Pues lo conozco como desde hace un año. A él lo conocí aquí en YouTube. Santiago el Uruguayo 2. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pensabas de Yuki, de Kami y de mí? ¿Por qué sos tan adorable? Bueno, Santiago, tengo 18 años. Pues Yuki es mi mejor amiga, mi hermana del alma. La súper quiero. Y de Kami y de ti, pienso que también son mis amigos. Me han apoyado mucho y pues les agradezco eso y los quiero, chicos. ¿Por qué soy adorable? Pues nunca me consideré adorable, pero si tú lo dices, no sé por qué voy a ti. En fin. Ahora, ColorFG pregunta. ¿Con qué programa usas para tus animaciones, Purple Woman? Saluditos para Color. Este, eso es un secretito. Porque mi maestro de animación y yo pactamos que no iba a revelar. El nombre de lo que uso para hacer animación. Sorry, amigo o amiga. Bueno, este, continuemos con las preguntas. Juan Carlos Villafuente Aguilar dice. No, no queremos que llegues a 3.000 suscriptores. Queremos que llegues a más de... Oh, vaya, un número muy grande que no sé leer. Mil millones de suscriptores y más likes, millones. Bueno, gracias, amigo de todo corazón. Muchas gracias. Saluditos para Juan Carlos. Vincent de Purple God pregunta. Estas son mis preguntas. ¿Te gusta la mayonesa? Para Jair Ham. ¿Hay algún creepypasta que te guste como pareja? Para Purple Woman Creepypasta. ¿Por qué terminaron Jeff y tú? Para Phoenix y Karma. ¿Aún son amigas aunque sean exnovias? Para Agar. ¿Eres soltera o tienes pareja creepypasta o humana? ¿Amabas a Lana? Y bueno, eso es todo. Pues, me gusta la mayonesa. Sí, sí me gusta la mayonesa. ¿Qué preguntas son esas, Vincent? Tú ya lo sabes. Bueno, Jair Ham te contesta. ¿Qué? ¿Qué? Espero que algún día me corresponda. Purple Woman Creepypasta te contesta. Bueno, Jeff y yo terminamos porque ambos nos fijamos en otras personas. Es decir, él se fijó en Bongo y yo me fijé en Diel. Y pues las cosas se dieron así, por eso terminamos. En un creepypasta futuro lo explicaremos mejor. Phoenix y Karma te contestan. Sí, todavía somos amigas. ¿O tú qué opinas, Karma? Yo pienso que sí. Siempre vamos a ser amigas. O sea, puedes ser amigo de tu ex y es buena onda, ¿no? Sí, creo lo mismo. Agar te contesta. No, no soy soltera. Ya estoy en pareja. Mi pareja es un trash metalero. Sí. Y bueno, no les digo más. Y en cuanto a la pregunta de que se amaba a Lana, pues, lamento decepcionarte, Vincent, pero no. Realmente no amaba a Lana, simplemente la veía como una amiga, como una hermana. Solo eso. Yo soy Etero. Fin. Bueno, ahora prosigamos. Juan Pablo de Jesús Retana pregunta, ¿qué tienes planeado para tu canal en el futuro? Pues, planeo seguir con las animaciones, pero planeo mejorarlas. También planeo traer más creepypastas. Y, pues, si ustedes me lo permiten, seguir creciendo en suscriptores. Eso planeo. Un abrazo y un saludito para ti, Juan. Te super quiero, amigo. Yuki Kiyuay pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita? La comida china, amiga. La super amo. Yo super amo la comida china. Y bueno, prosigamos. Dani. O Nightmare. Ah, mi preciosa. Te mando un besito y un abrazo. ¿Mucho texto o poco texto? Mucho texto. Yo soy la mucho texto. O sea, me gustan cosas muy largas y detalladas. Ya con eso digo todo. Harlock Eyes. Ay, amigo. Me da mucho gusto verte por aquí preguntando. Él pregunta. Bueno, Púrpul, estas son las mías. ¿Cuáles series de fantasía te gustan más? ¿Cuáles son tus series animadas favoritas? ¿Bandas de rock y metal favoritas? ¿Quién es peor? ¿Maluma o Bad Bunny? ¿Te gusta el gore? ¿Katana o espada gancho? Para ye. ¿Podemos armes un día? Bueno, los seres de fantasía que más me gustan son las sirenas, los dragones. No conozco mucho de mitología, pero me gustan las sirenas, dragones, hadas. Todo eso. ¿Cuáles son tus series animadas favoritas? Pues, me gustan las series infantiles como Bob Esponja. No se me vienen muchas a la mente en estos momentos, pero me gusta Bob Esponja. También algunos animes como Dragon Ball Z y Death Note. En bandas de rock y metal, híjole, si te fallo, porque yo escucho música de toda, menos reggaetón y banda. Y realmente no me guío porque lo cante cierto artista, sino por lo que dice la letra de la canción. Y bueno, como ya te dije, no escucho reggaetón. Y entre Maluma y Bad Bunny, hijo, bueno, a mí no me gusta ninguno de los dos. Y no sé quién considera en peor la gente, no tengo idea. Si me gusta el gore, depende de cuál, pero si me gusta, prefiero las katanas. Y Jeff te contesta, por supuesto que sí, bro, me encanta fregar, ardes, oyes. Ok, Juan Carlos Villafuente Aguilar pregunta ¿Cómo estás? Pregunta. Y ¿también supiste otra enfermedad que pasó en 1918? Hubo otro, ¿era la peste negra y también la gripe española o no supiste? Pregunta. Pues no, la verdad yo no estoy tan informada ni sé tanto de historia. A veces soy un poquito floja para estudiar. ¿Qué te digo? No, no sabía. Este, bueno, saluditos para ti y estoy bien. Gracias. El mismo Juan Carlos pregunta Espero que llegues a más, te quiero. Ay, gracias. Yo también, amigo suscriptor. La Midoricita ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué creepypasta te gusta más? No pongo más porque no quiero hurgar mucho en tu vida. Mi color favorito es el morado. Y mi creepypasta favorito es Ofenderman. Y no te preocupes. Puedes preguntarme todo lo que quieras siempre con confianza, amiga. Saluditos para ti y un abrazo. Maxi dice Hola, solo vengo para que me puedas decir cuándo vas a pasar el link del modelo de Nina de Kilo. Perdón por ser tan apresurado. Es que estoy emocionado. Ah, y no se me ocurre ninguna pregunta. No soy bueno para eso. Bueno, este, trataré de pasarte el modelo lo más pronto que pueda, amigo. Discúlpame, es que ando un poquito ocupada. Apenas tengo tiempecito para pasarme por aquí por YouTube. Pero sí, te lo voy a pasar. Y no te preocupes por las preguntas. Un saludito para Maxi. Y bueno, eso es todo. Creo que ya terminamos con las preguntas, chicos. Muchísimas gracias a todos por preguntar. Disfruté contestar sus preguntas. Y pues, quién sabe, igual más adelante hago algo más. Y pues, gracias a todos por haberme permitido llegar a los 3.000 suscriptores. Se despide Purple Woman. Los quiero, chicos. Bye.